¡Hola que tal a todos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión nuevamente es un honor para mí presentarles esta nueva sección que decidí crear para ustedes debido a que veo muchos son bastante creativos y ocurrentes. Esta sección tratará sobre exponer las leyendas que ustedes inventan, pero no crean que será fácil ya que necesito de ustedes unos cuantos requisitos que por ejemplo en este video les mostraré con una leyenda que yo mismo inventé. Estaría súper cool si apoyan esta serie, si quieren que se siga haciendo, dándole like y compartiendo con sus amigos. Es lo único que les pido, ya saben que nunca suelo pedir ni suscripción, ni like, ni compartir, ni nada, pero sí que quiero saber si de verdad les interesa esta sección o simplemente no, así que también estaría chido si me lo dejan en los comentarios. El objetivo de esta serie es convivir con ustedes y darles algo de protagonismo con sus leyendas inventadas, así que ocupen este video como ejemplo de lo que necesito que me manden. También estaría chido si es que Respawn se llega a fijar en las leyendas que muchos de ustedes, muchos de nosotros llegamos a ser como comunidad, a lo mejor para el futuro, porque Apex Legends pues al parecer va para largo, entonces ojalá, ojalá se nos cumpla alguno de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, como primer paso, el asunto debe decir, el asunto del correo debe decir, leyenda de la comunidad, y todo debe estar en este mismo correo. Necesito que las leyendas que ustedes me manden tengan algún tipo de historia que los ponga en contexto con sus habilidades, o bueno, con su personalidad o demás. Cada leyenda debe tener nombre de leyenda y nombre real, edad, y si es que son ocultos o misteriosos, pues por favor especifiquenlo, así como Great, que tiene solo un nombre clave, pero su nombre anteriormente no lo conocíamos hasta ahora, que ya sabemos que se llama Rini Blissey. Es necesario también especificar su rol dentro de Apex Legends, como un curador, hostigador, trampero, y entre otros que hemos visto en Apex. También necesitan estar ilustrados lo mejor posible, ya sea digitalmente o en una hoja con buena calidad de fotografía, para poderlo modificar a un formato PNG, y si ustedes me ayudan, pues a enviarlo ya en este formato, de verdad se los agradecería muchísimo, porque pues vaya, creo que es mucho trabajo el tipo de edición que voy a utilizar en este tipo de videos, pero pues la verdad me emociona también, me emociona mucho hacerlo. Las habilidades deben estar equilibradas, y cada una debe tener por lo menos un tipo de nerfeo. Como les digo, utilicen este video para más o menos guiarse a cómo crear su leyenda. Debes mandarme un audio en formato MP3, respondiéndome las siguientes dos preguntas. ¿Qué te inspiró a crear esta leyenda? ¿Y crees realmente sería útil? Debes mandarme toda esta información al siguiente correo que estarás viendo en pantalla, y adjudicar tu nombre o cómo te gustaría aparecer en el video. Si es que tienes algún canal o algo así, bueno, pues también déjalo ahí. Y ahora sí, sin nada más que decir chicos, para mí es un honor presentarles a mi leyenda. Rassiel Jr., viajero interdimensional. Rassiel Darknir Jr. es un piloto de Titán con solo 18 años de edad, con la habilidad, desde su nacimiento, de entrar en fase. Él no conoce la verdad sobre el por qué tiene estas habilidades, sin embargo, en su cultura, se cree que es una bendición del mismo Fenrir, hijo de Loki. Quiero agradecer a mi suscriptor Daniel Chávez, quien fue la persona que me hizo este diseño de Rassiel Jr. hace algunos meses. Un dato curioso es que este personaje lo inventé hace muchísimo tiempo. Hace tanto tiempo que Tyronfall 2 incluso aún recibía actualizaciones, y obviamente Apex Legends aún no existía. Es más, ni siquiera imaginábamos que fuera a existir un Battle Royale en el universo de la frontera. Ahora, posiblemente muchos crean que me basé en Bloodhound para crearlo, pero no es así. En la descripción les dejaré un video donde hablo de este personaje, y también aquí arribita en la pantalla, en la sección de información. Donde, pues bueno, pueden checar que la fecha de su vida fue antes de que se estrenara Apex Legends, y obviamente antes de que conociéramos tan siquiera a Bloodhound. Este personaje inicialmente era para hacer una serie independiente de Tyronfall 2, que pues ya no pude hacer por diferentes circunstancias. Este personaje se basa en la mitología nórdica, perteneciendo a una tribu de Asatruz que creen que Fenrir es el dios que los guiará en cada batalla. Este es un ser mitológico encargado de asesinar a Odín durante el Ragnarok. Racial Jr. en una misión de vida o muerte, en Typhon, se pierde a través del vacío viajando a un futuro algo lejano en busca de ayuda por heridas graves. Pero él es encontrado por Lifeline, Octane y Watson, quienes le ayudan a sobrevivir y lo introducen a los Apex Games por un tiempo en lo que busca la manera de regresar a su época natal. Ahora hablemos de sus habilidades. Pasiva, sed de sangre. Racial es capaz de olfatear el rastro de enemigos dañados por debajo del 30% de vida, haciéndolo más veloz hasta que los enemigos se curen arriba de esa cifra. La primera forma de nerfear esta habilidad es que solo puede rastrear el aroma de enemigos que él o su equipo hayan dañado. El segundo nerf que se le podría aplicar es que pierde la velocidad de movimiento y solo se queda con el rastreo. Táctica, escudo de vórtice. Racial activa un escudo de vórtice desde su mano que regresa a todo tipo de proyectiles que logra atrapar con un impacto del 30% de daño total hasta gastar la energía de la batería que porta para el uso de dicha habilidad. El primer nerfeo que se le podría aplicar es el tiempo de uso reducido. El segundo nerfeo es el tiempo de cooldown aumentado. O sea que una vez que utilices la habilidad, se tarde más en volverla a cargar. Ultimate, bendición de Fenrir. Racial al cargar su ultimate puede regresar en el tiempo 3 segundos recuperando vida, escudos, munición y toda clase de consumibles que haya ocupado, recuperándose también físicamente hasta ese grado. Toma tiempo activar esta habilidad ya que Racial hace un gesto con las manos y al regresar a su estado del pasado, igual debe retomar posición porque el enemigo podría saber dónde aparecerá. La primera forma de nerfear esta habilidad sería que recupera solo el 50% de todo lo que perdió. La segunda forma de nerfearla es un cooldown aumentado. Y ahora, las preguntas. ¿Qué me inspiró a crear esta leyenda? Bueno, creo que hace falta una habilidad icónica dentro de Apex Legends del universo Titanfall. Y bueno, estoy hablando obviamente del escudo de vórtice, y me encantaría que una leyenda lo usara dentro del juego. Esta leyenda como mencioné anteriormente, la pensé para una serie que al final ya no pude hacer, sin embargo, ahí está la idea, y está muy bien pensada en tanto a su lore. Su pasiva está creada en base a una habilidad especial que los nórdicos de su clan poseen, ya que estos al ser sanguinarios pueden oler sangre fresca. Por último, su habilidad más poderosa es que puede retroceder propiamente en el tiempo. Esto por su entrada y salida natural al vacío. Debo aclarar que esta habilidad está basada en un buff que había en Titanfall 2. O sea, realmente esta habilidad existe dentro del lore, por así decirlo. Pero esta al usarse era un cambio de fase alternativo. Solo que esta en vez de usarse normalmente te regresaba a una posición anterior. Entonces, esta es como que la novedad dentro de esta leyenda. Es lo que me gustaría implementar, ¿no? Ahora la siguiente pregunta. ¿Creo que realmente sea útil? Creo que para los rusheadores esta leyenda sería eficaz. Atacar, rastrear a tu enemigo, utilizar su propio armamento contra él, y poder reposicionarse con la misma cantidad de cosas que tenías hasta el momento, antes de usar la habilidad, daría perfectas jugadas. En conclusión, espero que con este video me hayan entendido más o menos. Y bueno, también me gustaría saber su opinión respecto al personaje que hice. No sé, sus puntos de vista respecto a cada habilidad. Y así sucesivamente con cada leyenda que cada uno de ustedes me vaya mandando. Tengo otra leyenda que también me gustaría meter, pero pues realmente se me hizo como que muy ambicioso meter dos leyendas mías. De un solo jalón, ¿no? Mejor nos esperamos tantito y después les enseño esa otra leyenda de la que les estoy hablando. Espero que también este video les haya gustado y más que nada la temática de esta serie que quiero hacer para ustedes les haya interesado. Ojalá también les haya servido de ejemplo si es que quieren participar en la serie. Obviamente invito a mis demás compañeros youtubers a que hagan sus leyendas y suban a su canal. O me las manden para que yo las exponga. Obviamente, pues estaría mejor que lo subieran a su canal, ¿verdad? Porque pues como que, como que, pues para qué lo subo yo si ellos lo pueden subir. Pero estaría súper genial esto. Ahora, cabe aclarar que todo lo mencionado anteriormente sí que existió alguna vez en Titanfall, en el universo o algo así. Sin embargo, sí me gustaría que, si es que me llegan a mandar sus leyendas, lo hagan con muchísimo entusiasmo y que no les dé pena, pues ni grabar los audios, ni hacer el dibujo, ni nada de eso. Ya que esta es solo una serie para entretener y pues chance, chance. La verdad es que, pues vaya, el mundo tiene infinitas posibilidades de todo siempre. Entonces, bueno, tampoco se descarta la idea de que Respawn pueda tomar alguna idea de todos los que jugamos Apex Legends. Porque pues tampoco es como que solo por ver mis videos lo vayan a sacar, no. También en la comunidad de habla inglesa hay muchísimas leyendas que la comunidad ha creado muy buenas, muy útiles y demás. Ahora sí, chicos, sin nada más que decir, me despido. Cuídense mucho, los quiero. En verdad espero que por lo menos intenten participar en esta serie. No sé, a ver, ya veremos qué tanto éxito tiene, pero bueno. Los quiero y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!